En línea es alguien, para los porteños, quizás un nombre desconocido, pero vamos a ir conociéndole este nombre cada vez más. Ya hablamos con el director de AUSA, Carlos Frugoni, vamos a hablar luego con la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, y como hacemos un programa siempre con todas las voces y bastante plural, hoy vamos a hablar con Victoria Huala, senadora nacional de Juntos por el Cambio en La Pampa. Hola, ¿qué tal, Victoria? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Decía, Victoria, nosotros somos un medio de noticias, ya tenemos 13 años como medio, y un medio de nativo digital, el programa de radio también tenemos, y para los porteños es un nombre conocido, digo, todavía desconocido el tuyo, a pesar de que no lo sos en La Pampa, que es tu provincia natal. Y queríamos saber, contanos un poco tu historia, cómo llegaste a la política, quién sos, así te vamos conociendo. Sí, está bien, es lógico que el nombre mío sea desconocido. Mirá, yo llegué a la política hace un par de años. Sí. Siempre me interesó, siempre estuve al tanto, leyendo, escuchando, lo que pasa es que vengo de una familia que es, si se quiere, bastante apolítica. Sí. Siempre hubo una inclinación en mi casa, se charlaba y demás, cada vez que yo opinaba me decían, oh, trata de política y de religión, dije que por lo general no hay que opinar, para tratar de evitar algún tipo de conflicto. Bueno, a mí me hacía un poco de ruido igual eso, a medida que fui creciendo me fui interesando muchísimo más, hasta que tomé la determinación de empezar a participar y empecé a participar en el PRO, allá en La Pampa. Después fui presidente de la Juventud Provincial y actualmente estoy en la Juventud Nacional porque soy coordinadora regional de la región patagónica. Bien. Y ahí fue cuando, de la militancia, salió la posibilidad de tu candidatura a senadora nacional para estas elecciones últimas. Sí, sí, además estoy en el Consejo Directivo porque soy la secretaria general. Bien, bien, perfecto. Siendo que venís de lo que, bueno, desde acá llamamos el interior del país, de la provincia de La Pampa, y que conocés, me imagino, ya has recorrido el país y conocés la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno habla de un país federal y vos venís a la Ciudad de Buenos Aires, ve la Ciudad de Buenos Aires y ves el interior del país. ¿A vos te hace un choque? ¿Crees que realmente estamos en un país federal? Creo que hay diferencias, sí, entre la capital y algunas provincias. Yo vengo de una provincia que es más agrícola a ganadera, que quizás le falta desarrollar algunas otras cuestiones. Hay una diferencia. De hecho, empecé a participar en política y elegí el PRO porque veo una cuestión federal y que me gustaría que llegue al resto de las provincias y que se desarrollen muchísimos más otros potenciales, quizás, que no están desarrollados. Bien, ¿y cómo pensás que podemos ir, qué propuestas faltan para ir hacia un país federal? Estoy en un espacio que es amplio, que integra, que escucha a los referentes provinciales. Creo que hay que ir hacia ese camino, hacia el camino del diálogo y de tener en cuenta las diferentes realidades de las distintas provincias. No es lo mismo La Pampa que Santiago del Estero o una provincia más del sur. Sí, sí, sí. Vos asumiste hace poquito menos de una semana y tenés seis años de mandato. Y hablábamos de proyectos. ¿Qué proyectos tenés para estos seis años? ¿A dónde te gustaría hacer pie? A mí, cuando fui presidente de Juventud, tratamos mucho los temas de inclusión. Trabajamos en conjunto con una de las concejales jóvenes que tenemos en la ciudad de General Pico, que es la segunda ciudad más importante de la provincia. De hecho, me pedí estar en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que apunta un poco también a la inclusión. Estamos esperando igual ver en qué comisiones de las que pedí quedo. Para también tratar de meternos de lleno en esto. Ah, bien. Bien, por supuesto. Ahora, hay un tema que creo que a vos te interesa mucho, por lo que he investigado de tu carrera, que es el tema de la educación. Y vos hablabas algo que yo concuerdo totalmente, que decías que la educación se tiene que adaptar a las necesidades de hoy. ¿Qué podés profundizar sobre eso? ¿Qué pensás que falta en el sistema educativo que hoy los jóvenes quizás reclaman? Son temas que estamos estudiando. Dentro de las listas de Juntos por el Cambio había una de las candidatas, que es maestra y profesora, y ella tiene todo un estudio realizado. La realidad es que tenemos que actualizar un montón de temas y de puntos en la educación. Y es algo que se va a hacer en consenso y trabajando en equipo, obviamente. Sí. ¿Que crees que desde el Senado podés ir en ese camino, impulsar leyes en ese aspecto? Sí, sí, sí. Bien. Y hablábamos de los jóvenes. ¿Te habrás dado cuenta que hay muchos jóvenes que están decidiendo irse del país o se están yendo y que dicen, bueno, acá no hay futuro y se van a buscar a futuro en otros lados? ¿Vos decidís apostar a la Argentina notablemente, como se ve? ¿Qué le dirías vos a estos jóvenes que están diciendo, bueno, no, el futuro está en otro lado? Mirá, totalmente de acuerdo con eso. Tengo amigos que se han ido a vivir a otro país con muchísima tristeza. Claro. Porque el desarrollo que se siente es tremendo, porque elegís por ahí enfocar tu vida, dirigirla en otro país, proyectar en otro país, lejos de tus seres queridos, de tus amigos, de tus raíces, eso es tremendo. Sí. Pero hay futuro en Argentina, y es entre todos. Y es tratar de dejar algunas cuestiones de lado, como el tema de la grieta, como el tema del pasado, para mirar un futuro entre todos, un futuro que sea inclusivo, un futuro que le dé oportunidades reales a los jóvenes, a los adultos. Hay que trabajar muchísimo, pero se puede lograr. Sí, sí, por supuesto. Y, digamos, de alguna forma, alentarlos y darles oportunidades de que, bueno, como bien decís, que todavía acá se puede, no está todo perdido, no está todo negro. Por supuesto que es respetable la disposición de cada uno, pero bueno. Perdón, de hecho te comento, la juventud del partido allá en La Pampa creció muchísimo. Sí. Y son chicos jóvenes. A ver, jóvenes, me refiero a chicos de menos de 20 años que quieren luchar por un país distinto. Y dicen, este es mi lugar, es mi pueblo, es mi tierra, me quiero quedar acá. Eso es fantástico. Claro. Creo que se está despertando también ese sentimiento de decir, bueno, a ver, hay que pelearla, hay que proyectar, hay que capacitarse, hay que seguir adelante. Sí, 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 sí. Bueno, qué interesante, porque nosotros tenemos los jóvenes que tienen, bueno, tienen dos traslados, ¿no? Que es el traslado o al exterior, que es lo que está pasando ahora, o de distintas provincias, el traslado es a la capital federal, digamos, ¿no? Al cual. Y vos hablabas de algo que la gente, de pampeanos, que se quieren quedar no solamente en la Argentina, sino en su provincia. Sí. Sí, sí. Sí, en una provincia que tiene una excelente educación pública. Sí, claro. Pero muchos jóvenes, si tienen la oportunidad, es como vos decías, o vienen a capital federal o se van mucho para Córdoba, desde La Pampa. Claro. Ah, bien, bien. Bien, bueno, es alentador eso, está buenísimo. Y en afán de conocerte un poco más, ¿cómo es tu relación, que también te he escuchado bastante hablar, con respecto a las oportunidades de género, vos como mujer te costó más tu carrera política, te está costando más, a diferencia de lo que pensás que te hubiese costado si hubieses sido hombre, ¿cuál es tu posición respecto a esto? Hay cuestiones que tenemos que ir dejando de lado, que siguen culturalmente por ahí, afectando un poco más a la mujer, pero sinceramente estoy en un espacio en el que se le da muchísima oportunidad a las mujeres y a la juventud. A ver, soy un ejemplo de eso. No lo sentí, es un equipo hermoso, el de la provincia de La Pampa, el del espacio en general a lo largo del país. Sí, sí. Y es una, es, a ver, vivimos en un país que avanzó muchísimo en cuestiones de género, no hay que dejar de reconocer eso, pero todavía sigue habiendo cierto sector que se resiste a esto. Claro. Creo que no, a ver, no tenemos que dejar de marcar los logros y los avances que hemos tenido como sociedad, de hecho las generaciones más chicas son un ejemplo de eso, tienen otra forma de pensar y de manejarse. Sí, 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 por supuesto. Yendo a lo político, vos estás dentro de la línea, digamos, interna, ¿quién es tu jefe político? ¿Vos estás alineada con qué referente? Nosotros trabajamos muchísimo, hay muchísimos referentes a nivel provincial y a nivel nacional y lo bueno es que cada uno puede ir eligiendo el perfil que quiere ir construyendo. Nosotros somos un equipo, yo trabajo muy bien en equipo con Martín Maquera, que es diputado nacional. Sí. ¿Y están alineados más con el larretismo, con lo que sería la línea Patricia Bullrich? No, esa es una discusión que quizás se va a dar en un futuro, no hay líneas internas dentro de la provincia. Ah, bien. Sí, es lógico que haya personas que piensen distinto, a ver, y es normal y hasta sano. Claro. Pensaríamos todo lo mismo, no habría distintos puntos de vista sobre algunas cuestiones. Claro, bueno, yo pregunto, por ejemplo, no sé, Diego Santilli está más alineado con Larreta, igual que Vidal, Lombardi más con Patricia Bullrich, por más que después terminan todos juntos, ¿no? Por supuesto, pero digamos, se dan líneas naturalmente. A ver, el fin tiene que ser uno y tenemos que ir todos hacia el mismo objetivo. Claro. Después, el tema de las internas, quizás en el interior no se viven tan de cerca. Ah, claro, perfecto. Bien. Sí. Bien, sí, sí. Y para ir terminando, lo cual, digamos, te gustaría que en 2023 en la Casa Rosada haya un presidente del PRO, más allá de que todavía no tenés preferencia por quién sería esa persona, ¿no? Sí, obviamente me gustaría que sea de nuestro espacio, Juntos por el Cambio. Después son cuestiones que se van viendo, falta todavía para el 2023, pero creo que Juntos por el Cambio es el frente y es la alternativa. Claro. Y para terminar, ahora sí, cuando vos mirás hacia adelante, hacia el futuro, ¿a qué te gustaría aspirar? Tenés seis años de mandato, por supuesto, pero cuando uno mira futuro a largo plazo, ¿a dónde te gustaría llegar con la política? Mirá, estoy a disposición para estar en el lugar que tenga que estar. Empecé a participar realmente porque creo que el camino es la participación y todos somos necesarios en algún lugar. Hoy me tocó ocupar este lugar, estoy feliz, estoy construyendo, estoy formando el equipo y en seis años la verdad es que falta un montón. Si para dos años falta mucho, para seis años falta muchísimo más. Bien. Bueno, Victoria, te agradecemos tu participación en Sección Ciudad, tu primera participación porque por supuesto nos comprometemos a seguir hablando si vos así lo querés. Obvio, cómo no. Y vamos a ir hablando periódicamente. Como digo, lo importante es que ahora sos senadora nacional, salís de La Pampa y quienes no te conocen en la Ciudad de Buenos Aires, que te empiecen a conocer, está bueno. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, fue Victoria Huala, pampeana, dirigente del PRO y hoy es senadora nacional de Juntos por el Cambio, que asumió hace pocos días nomás, así que es una joven que veremos si esta joven en promesa termina por lo menos agregando un poquito, un granito de arena para que la Argentina esté un poco mejor y todos estemos un poco mejor.